El amor es un mundo El amor es un mundo El amor es un mundo Cuando Él nos ama Él nos ama hoy Él nos ama hoy El amor es un mundo Él nos ama hoy Él nos ama hoy El amor es un mundo Él nos ama hoy Oh, how He loves us How He loves us Oh, 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 how He loves us Él es mi premio Y yo su porción Su mirada de gracia Nos trae redención Si esa gracia Es un mar We're all thinking Oh, how He loves us Oh, how He loves us Oh, how He loves us Oh, how He loves Oh, how He loves us 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 Oh, how he loves